Le agradezco que nos tome la llamada el Secretario de Seguridad Pública del Gobierno del Estado del Teniente Coronel Cristóbal Castañeda. Secretario, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Víctor. Saludos a todos. Empezamos a recibir reportes, secretario, desde muy temprano, pero tengo entendido que desde anoche ya estos eventos de vandalismo, delincuencia, destrucción de cámaras. Tenemos varios sectores reportados. ¿Ustedes tienen ya algún preliminar de cuántas cámaras fueron destruidas? No, ¿de cuántas cámaras han sido afectadas? No, sí tuvimos prácticamente identificados ocho vehículos que estuvieron efectuando detonaciones en contra de los puntos de monitoreo en diferentes puntos de la ciudad, en diferentes áreas. Prácticamente los primeros reportes los recibimos el día de ayer, aproximadamente 22, 30, 23 horas. Fue sobre más o menos la ubicación de la Ley del Valle y Calzada Aeropuerto. Posteriormente, en la mañana, aproximadamente a las 5 de la mañana, sí fue donde tuvimos ya la ubicación de ocho vehículos en diferentes zonas de aquí de la ciudad que estaban efectuando detonaciones. Principalmente fue por la Avenida Obregón, por la Pedra Infante, cerca del Congreso, del Boulevard Zapata y de otros lugares. Se efectuó la persecución en dos áreas. Los vehículos tenían el aditamento para aventar ponchallantas. Resultaron afectadas dos unidades. Y aquí, sobre prácticamente el Boulevard Universitario, también lamentablemente, resultaron afectados tres vehículos particulares por estos artilugios. Eso es. Bueno, no tienen ustedes contabilizados, pero pues sí, son varias, ¿no? Pues sí, son varias. Fueron ocho vehículos que estuvieron realizando detonaciones en diferentes puntos. Sí. Estamos en el conteo. El hecho que hayan efectuado los disparos no quiere decir que hayan logrado afectar. En muchas de las cámaras aún se tiene visibilidad. Entonces, estaremos haciendo en el transcurso del día de hoy ya la revisión para ver si resultaron afectados o el grado de la crisis. Es el secretario de Seguridad Pública del Gobierno del Estado, el teniente coronel Cristóbal Castañeda. Bueno, entonces, señor secretario, son los disparos que se escucharon, estas ráfagas, incluso de Huerzo Calibre, que se escucharon esta madrugada. ¿Es exclusivamente por estos eventos en contra del sistema de biovigilancia o se tienen reportes de enfrentamientos armados? No, mira, eso lo podemos descartar. Ya estuvimos haciendo un recorrido prácticamente por toda la ciudad. No hubo un enfrentamiento como tal. Son las afectaciones a las cámaras de biovigilancia, como estaban en lugares cercanos de manera simultánea, pues eso quizás pudo dar la apariencia. No tenemos reportes, afortunadamente, de personas afectadas o afectaciones a propiedades. Pero reitero, estamos todavía en el recuento de las afectaciones hacia el sistema de biovigilancia. Y obviamente en los operativos de búsqueda, en coordinación con personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y obviamente nosotros. De acuerdo a los primeros indicios que tienen ustedes en el lugar de esos sitios donde ocurrieron estos hechos, ¿qué tipo de armas usaron? Pues si era por los residuos que encontramos, la mayoría han sido armas largas. ¿Armas largas? ¿Acá 47? Como tipo AK-46 o el fusil AR-15, por el tipo de calibre, principalmente es el 5-56. ¿Se escucharon también disparos de pistolas, de armas cortas? Hasta el momento en los lugares donde sí hemos localizado castillos o cascajos, han sido de armas largas. Armas largas, AK-47 y AR-15. ¿Veículos asegurados, personas detenidas? No, por el momento no. Son ocho vehículos que participaron en diferentes puntos. Eso es. Digamos que ya volvió esto la tranquilidad, ya se calmó todo, porque ya no se escuchan disparos. Ya no, y el operativo continúa. Nosotros desde muy temprano, desde los primeros reportes, salimos a verificar la información en coordinación con personal militar. Afortunadamente ya ahorita estamos tranquilos. Ya las dos caminetas de la policía hospital que resultaron afectadas por los ponchos de llantas ya están reparados. Y continuamos con los patrullamientos. Sí, secretario, pues está claro que alguien no quiere ser vigilado, ¿no? Así es, inclusive el día de ayer se tuvo una persona con un arma de fuego corta y fue derivado también de que fueron observados a través del sistema de biovigilancia. Entonces, obviamente, pues por esas razones fue siendo afectada. Eso es. ¿Este es el tercer incidente de cámaras destruidas o cuántos llevamos ya este año? Me parece que sí se vendría haciendo el tercero. No tengo la cantidad en la memoria, pero se verificó la información. Secretario, pero sí es el más fuerte, ¿no? Así es. Sí, de los últimos que hemos tenido, sí. Fueron varios vehículos de manera simultánea. El reporte preliminar que usted tiene, ¿sí pudieran ser más de 10 cámaras, sí? Podría ser. No me gustaría adelantarme. Hasta reitero, en algunos de los puntos de videovigilancia se sigue viendo la imagen. Muy posiblemente sí tuviera un impacto, pero no de gravedad. O prácticamente ahorita tendríamos que verificar este sistema para ver qué fue la afectación. Ahí hay veces que tienen hasta la buena puntería de que le pegan a la fibra óptica y ahí sí nos afectan varias, una serie de cámaras, ¿no? Porque cortan la línea. De ahí en fuera esperemos que no tengamos muchas afectaciones. Entiendo. Entonces, pero entonces sí saben ustedes cuántos puntos quedaron fuera de vigilancia. Estamos realizando la revisión ahorita. Eso es. En cuanto tengamos los datos, eso ya los proporcionaremos. Eso se puede constatar desde C4, ¿verdad? No, precisamente tenemos que ver muchas veces en el lugar porque te digo que hay puntos que pueden quedar afectados porque se dañaron los puntos importantes que llevan la línea, la fibra óptica. Sí. Y eso afecta a una serie de cámaras. No por sucesivamente que las otras hayan sido vandalizadas. Eso es. ¿Los operativos continúan? Bueno, así es. Seguimos patrullando. Están ustedes, está Guardia Nacional. Y el Ejército Mexicano. Y el Ejército. Eso es. Pues le agradezco mucho que nos tomen la llamada, señor secretario. A tus órdenes, Víctor. Gracias. El secretario de Seguridad Pública del Gobierno del Estado, el Teniente Coronel Cristóbal Castañeda, confirmando. No fueron enfrentamientos, fue lo que ya se sospechaba. Otro ataque, pareciera ser que es el tercer ataque en lo que va del año al sistema. De videovigilancia en la ciudad de Juliacán. Tentativamente y a reserva de confirmar, son más de 20 cámaras las destruidas de acuerdo a los reportes que nosotros, de manera preliminar, hemos recogido por reportes de vecinos. Sí, pero están haciendo el levantamiento en el lugar de los hechos. ¿Cuántos puntos de vigilancia quedaron inactivos? Solo C4 lo sabe en este momento. Y es la información que está verificando el secretario de Seguridad Pública del Gobierno del Estado. Pero repito, nosotros pensamos que son más de 20 cámaras y pudieran ser 30 o más de las cámaras destruidas en el mayor ataque al sistema de videovigilancia en la ciudad de Juliacán, Sinaloa. Así la situación en este momento. Esas son las balaceras que se escucharon y con las que despertaron en diferentes sectores de Juliacán. Hoy miles de personas han estado preguntándose qué pasó. Pues eso es otro ataque a las cámaras de videovigilancia en Juliacán.